Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al webinar que vamos a celebrar esta mañana ¿Cómo eliminar los límites geográficos y temporales? Como muchos de vosotros ya nos conocéis, desde marzo venimos realizando una serie de webinars contextualizándolos en la nueva realidad que estamos viviendo todos a consecuencia del COVID-19. El webinar de hoy que vamos a tratar, vamos a abordar uno de los problemas o uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar hoy en día las organizaciones y es el tema de eliminar estas fronteras que tenemos tanto geográficas como temporales. Este reto ya lo venían viendo algunas compañías en tiempos anteriores, pero bueno, hoy en día es algo ya que nos hemos, que se ha impuesto como obligado para todas las empresas. Entonces, bueno, lo que queremos enseñaros hoy es una solución y cómo la tecnología nos puede ayudar en el día a día en estos procesos de gestión de recursos humanos. En definitiva, automatizar todos los procesos que se están realizando en la compañía asociado a la gestión de personas, tener una gestión unificada de todos esos procesos en los que se puede acceder en tiempo real y desde cualquier lugar y además de contar con una herramienta de comunicación con el resto de los empleados y colaboradores de la organización que en estos momentos es imprescindible para comunicar cómo se están abordando ciertos aspectos en la organización relacionados con esta situación y cómo está afectando también en el contexto y alrededor de la compañía. Sin más, voy a dar paso a mi compañero, a Miguel Donet. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Miguel Donet, especialista en soluciones de Human Capital Management y, bueno, lleva más de 15 años trabajando en Talencia y ayudando a las organizaciones en sus procesos de digitalización. Bueno, ¿qué decir? Muchas gracias, Laura, por la presentación. Una cosita que solo quería recordaros, a lo largo de la presentación tenéis a vuestra disposición el chat para que nos hagáis llegar cualquier consulta o duda que tengáis sobre la presentación y al finalizar la presentación ya daremos respuesta a vuestras preguntas. Perfecto. Pues así lo haremos. Haremos la presentación, digamos, en este caso hablaré yo y al final pues dejaremos un turno para responder esas preguntas que podéis ir haciendo a lo largo de la presentación en el chat. Venga, gracias. No, simplemente voy a desconectar la cámara para ganar un poquito en ancho de banda que yo creo que hoy en día estamos todos conectados y está todo un poco sobrecargado. Entonces, bueno, esperamos que el sonido y la imagen sea el adecuado. Entonces, bueno, pues como comentaba Laura, Talente está haciendo una serie de webinars y de e-talks también en este contexto en el que nos estamos moviendo hoy en día. Y hoy toca hablar, pues, de por HR, que es una plataforma que, bueno, pues nos ayuda a implementar una solución de gestión completa del ciclo de vida del empleado y de gestión, pues, de personas eliminando límites geográficos y temporales. Entonces, bueno, la idea del webinar de hoy es, esta es la agenda, bueno, una introducción, ¿no? Y comentar un poco el panorama actual, qué es la plataforma Talentea, qué es Coreitar, pues, bueno, para centrar un poco el tema de hoy, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al entorno en el que nos estamos moviendo hoy en día, pues, bueno, hasta hace prácticamente dos meses, ¿no? Antes de toda esta nueva situación, pues, bueno, ya sabíamos, ¿no? Que los directores de recursos humanos tienen una complejidad creciente, ¿no? En la gestión, pues, debido a múltiples situaciones que se producen en las empresas, como adquisiciones, fusiones, expansiones internacionales, joint ventures, hoy en día también, y, pues, desgracia, los ERTE, y esperemos que sea algo muy temporal. Y, bueno, esto ya nos estaba dando a nivel encuesta, ¿no? Pues, que un 78% de los directores de recursos humanos encuestados encontraban su entorno muchísimo más complejo que anteriormente, ¿no? Esto es una encuesta de 2019. Y, bueno, esto, estas múltiples situaciones que se producen en las compañías aumentaban, aumentan fuertemente, y lo seguían haciendo, por supuesto, la complejidad en la gestión, ¿no? De las personas, en el sentido de atraer, desarrollar y retener los mejores talentos, consolidar y analizar los datos. Hoy en día, por ejemplo, se torna también imprescindible, ¿no? Tentar una respuesta rápida con datos fiables, adaptarse siempre también a cambios de exigencias legales, también lo estamos viviendo, y, bueno, también maximizar en lo mejor o en la mayor medida posible la experiencia del empleado, ¿no? De hecho, se da una circunstancia, hace simplemente dos meses, ¿no? Estábamos diciendo que la tecnología nos estaba separando a todos, ¿no? Porque estábamos todos demasiado metidos, ¿no? En la tecnología y en las redes sociales, y hoy en día se da la paradoja de que justo es la única fuente de unión, ¿no? Que tenemos ya no solo a nivel empresarial, sino personal. Entonces, bueno, esto obviamente requiere de maximizar y de hacer muchísimo más gráfica, intuitiva, la experiencia del usuario final, en este caso del empleado. Bueno, otra complejidad es el gestionar múltiples sistemas e integraciones. Cuando hablamos de gestión de personas, a nivel tecnológico, bueno, pues esto requiere muchas veces de poder aglutinar ciertas informaciones que estamos manejando en múltiples sistemas. Al final, el tratar de optimizar los procesos de recursos humanos y el automatizarlos también en la medida de lo posible. Bueno, ese es el entorno, digamos, en el que se mueve, se movía, se mueve y se moverá el responsable o el director de recursos humanos, pero también hay un entorno macroeconómico, ¿no? Este entorno macroeconómico antes del COVID, es decir, hace dos meses, ¿no? Nos arrojaba datos, pues, una tasa de paro cerca de 14%, es verdad que están hablando ya de tasas superiores al 20% después de esta situación. Pero, bueno, también hay una serie de paradojas a nivel de gestión del talento, pues, se estima que hasta 105.000 puestos de trabajo no podrán ser cubiertos en España los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque son puestos los llamados STEAM, ¿no? Científicos, tecnológicos, ingenieros, matemáticos, hay realmente falta de talento en este ámbito. Y, de hecho, ya un 41% de los directores encuentran, encontraron durante 2019 muchas dificultades para encontrar este tipo de perfiles. En 2018 era el 24, por lo que es prácticamente el doble en un año. Bueno, también antes de esta situación conducida por el COVID, pues, bueno, los encuestados, en cuanto a cómo van a afrontar su estrategia, pues, bueno, vemos aquí que la mayoría, ¿no? El 35% van a buscar o van a buscar aumentar agresivamente la cuota de mercado para lograr una posición de liderazgo. Bueno, otros también, pues, el de estar enfocados en mejorar la rentabilidad, otros, pues, en seguir siendo líderes, que ya no son del mercado, y proteger su cuota. Bueno, pero todo ello, ¿cómo? ¿Cuáles son los factores, no? Para conseguir ese objetivo. Pues, la mayoría de los encuestados, el 22%, ya decían que era atrayendo y reteniendo el talento de alta calidad, y el 15% adoptando nuevas tecnologías y soluciones digitales, ¿no? Vamos a quedarnos con estos dos grandes ámbitos, ¿no? O poblaciones de esta encuesta, porque claramente tiene relación con la temática, ¿no? Que nos ocupa hoy. Pero, bueno, ¿y qué va a pasar después? Bueno, pues, yo, si me lo permitís, voy a dar mensajes, creemos, ¿no? En positivo, de la situación que va a producir, es esta producción de que nos encontraremos cuando esto poco a poco vaya pasando, ¿no? Pues, bueno, obviamente, tampoco estamos descubriendo nada, ¿no? El teletrabajo se ha convertido ahora mismo en una necesidad, pero es muy posible, ¿no? Que después de esta situación se torne en algo muchísimo más común, ¿no? De hecho, se tendrá también que regular, ¿no? A nivel legal. Bueno, este teletrabajo, obviamente, pues, una consecuencia directa, pues, es que tenemos que trabajar directamente en cloud, ¿no? En la nube. También otra consecuencia relacionada también con el primero es las políticas de bring your own device, ¿no? Es verdad que las compañías, en la medida de lo posible, pues, aportan, ¿no? Al empleado, su PC, en fin, aquello que necesite, pero nos hemos encontrado también que hemos tenido que utilizar, muchas empresas han tenido que utilizar el propio dispositivo, ¿no? Por ejemplo, pues, es el móvil, ¿no? Para acceder a ciertos datos, por ejemplo, al portal del empleado o a tus cursos de ILEA. También creemos que, hablando un poquito de lo que es gestión del talento, ¿no? Gestión de recursos humanos, pues, el chipa continuo, que es una herramienta de evaluación, pues, mucho más, digamos, moderna con respecto a lo que es la tradicional evaluación, pues, va a tener mayor impacto. Y también las políticas de reconocimiento y gamificación, siempre hablando de online, ¿no? Para sentirnos que estamos o que formamos parte de una organización, aunque sea desde la distancia. También se va a hacer mayor hincapié en la gestión, tanto en la adaptación de talento externo como en la gestión del talento interno de las soft skills, ¿no? Van a cobrar mucha mayor importancia, skills como el manejo del tiempo, la persuasión, la colaboración, la creatividad y la adaptabilidad, ¿no? A las nuevas situaciones. También se va a fomentar la confianza, la confianza en el equipo. Estas situaciones, ¿no? Tan de trabajo en remoto, pues, requieren de tener confianza para llegar a los objetivos y todo ello, pues, a través también de herramientas como la herramienta social and collaboration, ¿no? Redes sociales internas o profesionales. También, ya en el ámbito no tanto de recursos humanos, sino ya en el ámbito general, ¿no? De la sociedad, pues, se está potenciando, se está viendo ya, ¿no? La solidaridad. Y, bueno, también algo en positivo, ¿no? Pues, la reducción de emisiones, ¿no? Que es algo que ya estamos también viendo. Pues, bueno, estos son algunos aspectos de la situación macroeconómica, tanto actual, ¿no? Como la de hace dos meses. Y, bueno, ya entrando un poquito más en el detalle de lo que os queremos comentar hoy, simplemente a modo de introducción comentaros qué es la plataforma Talentia, ¿no? En cuanto a gestión de personas. Es una plataforma que, como os decía, cubre el ciclo de vida del empleado completo, ¿no? A través de una serie de áreas funcionales. Hoy nos vamos a centrar en esta que veis aquí, es la gestión central de los datos y la complejidad, ¿no? Que puede llevar el parametrizar una solución que después nos permita, pues, crecer en otras áreas, como el área de Recruiting y Onboarding, el área de desarrollo de personas a través de la conducción, la gestión del talento, los planes de carrera, el feedback continuo, gestión del tiempo, formación y learning, o gestión de la compensación. Bueno, entonces, digamos que podría ser, podríamos poner el símil de un edificio, ¿no? En el que primero tenemos que construir los cimientos de ese edificio. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De esos cimientos, de ese coreychar. ¿Y por qué vamos a hablar de esto específicamente? Bueno, en empresas con una complejidad, como estábamos comentando al principio, ¿no? Empresas multinacionales, con multisociedades, pues, bueno, implantar, digamos, esos cimientos, ¿no? Para poder después ir construyendo el resto de áreas, pues, requiere de hacerlo de una forma muy completa, ¿no? Además, bueno, pues, hay una serie de herramientas que nos van a acompañar con este coreychar, con esta plataforma, que nos van a ayudar en esta situación, ¿no? También que tenemos y que se avecina, ¿no? Herramientas de social collaboration, portales de usuarios, del empleado, del manager, workflows, herramientas de flujos de trabajo para automatizar procesos, herramientas, obviamente, de business intelligence, de informes, para poder sacar la información en tiempo real. También inteligencia artificial, virtual assistant, chatbot, indicadores, analytics, cuestionarios, también, online, y herramientas también para poder representar nuestra organización de forma sencilla y gráfica, ¿no? Pero centrándonos en lo que sería la construcción de esa plataforma, bueno, obviamente, la plataforma talenta, en este caso, pues, es una plataforma based in class, es especialista en gestión del talento, es multidispositivo, es responsive, es cloud, es decir, veis que tiene una experiencia de usuario también muy visual y muy moderna. En cuanto a lo que sería la implantación de esos cimientos, ¿no? Que os comentaba hace un momento, sí que me gustaría comentaros algunos conceptos previos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la glocalización. Bueno, pues, en una empresa compleja, ¿no? Vamos a llamarla con un contexto heterogéneo y multinacional, por poner un ejemplo, hacer una gestión uniforme de todos los procesos de recursos humanos en contextos de este tipo, pues, a causa de la especificidad en cada territorio, en cada sociedad o en cada cultura, requiere de gestionar diferentes normativas, praxis o políticas internas, digamos, muy heterogéneas y que tenemos, de alguna forma, homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, la glocalización, pues, hace un poco el juego de palabras, ¿no? Entre lo global y lo local, ¿no? De alguna forma, tener un software que nos permita gestionar de forma local una empresa global. Entonces, bueno, una empresa, por ejemplo, multipaís, en un proyecto de digitalización, ¿no? Para empezar a construir esos cimientos, pues, requiere tener en cuenta todas las especificidades locales que se puedan producir, en el sentido de, pues, bueno, encontrar un camino apropiado de la exigencia de normalizar toda la información de los diferentes países o áreas geográficas y simplificar los procesos, que no sea diversidad cultural o diversidad también legal, ¿no? En el ejemplo que estáis viendo hablamos de multipaís, pero esto se podría producir en una compañía de ámbito local, pero que tengamos, por ejemplo, una complejidad en el sentido de que sea multisociedad, multicentro, multiconvenio... Ahora vamos a ver un poquito algunos ejemplos, ¿no? Pero por un poco, de alguna forma, instruir de lo que queremos hablar hoy, pues, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo pensado en una empresa multinacional, no en un equipo distribuido. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeñito y sencillo ejemplo de cómo sería la gestión, por ejemplo, un equipo en el que, pues, tenemos aquí a Patricia, que es la directora HR corporativa de una empresa multinacional, que es la encargada de definir políticas globales y elaborar un reporting consolidado a nivel grupo. Tendremos también a Alicia, que es una responsable HR en Francia, que gestiona los procesos de las sociedades que están en territorio francés. Y, por último, tendremos también a Estefania, que es la HR manager de España y que es responsable de relaciones laborales en dicho país, ¿no? En esta empresa, digamos, de ejemplo inventada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues, bueno, con estas tres personas, digamos, estos tres roles o accesos de la aplicación, vamos a ver cómo se configuraría Core Chat y qué es la diferencia de un módulo de persona. E, insisto, esto es importante, el webinar de hoy, digamos, también está haciendo una serie de webinars temáticos. Hoy toca hablar de esta fase, que, como digo, es la construcción, los cimientos para poder después crecer en otras áreas, como el e-learning, como el feedback, como el talento. Y, bueno, ¿cómo se diferencia esta plataforma de un módulo, vamos a llamar, de personas, normal, por decirlo de alguna forma? Pues, bueno, este módulo nos va a permitir, entre otras cosas, que vamos a ver cómo, configurar diferentes contextos. El contexto, como ya os estaba adelantando, puede ser un país, puede ser un centro de trabajo, puede ser una empresa, puede ser un convenio. También nos va a permitir definir diferentes perfiles de seguridad y relacionarlos también con un perfil de navegación, con un contexto, con un conjunto de datos. También nos va a permitir, en tercer lugar, especializar las codificaciones. Es decir, ahora veremos ejemplos, ¿no? Pero, el hecho de tener una empresa heterogénea, pues, nos va a conllevar a tener también codificaciones heterogéneas. Por ejemplo, de contratos, de categorías profesionales. Y esto requiere de llevar una gestión para poder después explotar, por ejemplo, la información a nivel analítico. También nos va a permitir diferenciar el comportamiento del sistema a la hora, por ejemplo, de introducir datos, de forma diferenciada en contextos diferentes, en países diferentes. El también poder personalizar flujos, es decir, automatización de procesos, que incluso tienen por debajo inteligencia artificial a la hora de automatizar procesos. Y pueden ser también diferentes por país, ¿no? El ejemplo que vamos a ver ahora. También es muy importante el poder consolidar los datos a nivel analítico. Esto está íntimamente relacionado con el punto 3, ¿no? De las codificaciones. También nos va a permitir gestionar diferentes estructuras, multiestructuras, es decir, estructuras jerárquicas, funcionales, de equipos de trabajo. Y esto conllevará después una serie de ventajas, ¿no? A la hora de poderlo hacer así. Y también el poder gestionar el multicontacto, es decir, que una persona en empresas de este tipo, pues pueda estar al mismo tiempo, ¿no? Con diferentes datos, dada de alta en diferentes empresas, ¿no? Del grupo o en diferentes países. Pues, bueno, vamos a hablar de la configuración de los contextos. Al final de estos 8 puntos que vamos a ver, vais a ver un vídeo de cómo quedaría la configuración de este ejemplo que vamos a hacer en el sistema. Entonces, bueno, ¿qué queríamos decir cuando hablamos de configurar contextos? Bueno, esto sería algo de lo cual estaría encargada la e-chart global, ¿no? Patricia, en el ejemplo que estábamos comentando. Ella utiliza un perfil de configuración para poder predisponer contextos a través de los cuales diferenciar el comportamiento del sistema. En este caso, la dimensión de referencia para este contexto es la geográfica. Respecto a la cual, territorio por territorio, en este caso, global, España y Francia, en el ejemplo que estábamos poniendo, será posible definir el comportamiento especial del sistema en cada caso. Entonces, en este caso, Patricia, a la hora de definir los perfiles, establecerá en nuestro core el perfilado idóneo para la función e-chart en cada territorio. Y va a asociar a cada manager e-chart local el perfil correspondiente para su área de influencia y sus funciones. La clasificación del perfil, según el contexto territorial, determinará, digamos, la lógica que se le aplicará a ese contexto. Bueno, esto, por poner un ejemplo real, el perfil de Estefanía, que estábamos comentando, que es la e-chart, la responsable de relaciones laborales de España. Pues, según el contexto o el perfil asociado a su contexto, lo que vamos a poder definir es que Estefanía vea solamente las personas de España, que vea solamente los tipos de contrato de España, que vea las categorías profesionales de España, que vea también, a la hora de introducir datos en la ficha de un empleado, el segundo apellido, este campo, por ejemplo, pues no se vería o no lo vería, la e-chart de Francia, y también, pues, tener determinados procesos o flujos de aprobación para crear una nueva alta, que en este caso pasaría por el manager y una vez aprobado lanzaría un proceso de exportación de datos hacia la nómina de España. Son esos procesos automatizados que os estaba comentando hace un momento. Además de Estefanía, podría crear nuevos empleados solo en las empresas que formarían parte del territorio de España y abrir incluso desde su portal, desde el portal de Talentia, otras aplicaciones, tanto corporativas como específicas de España, por ejemplo, abrir desde el portal de Talentia la nómina de España o el software de gestión de notas de gastos, por poner un ejemplo. Y además, a nivel funcional, solo podrá acceder al módulo de ausencias en modo lectura, sin poder modificar y configurarla. Esto es un ejemplo de cómo contextualizar un perfil específico por parte, en este caso, de la HR. Entonces, bueno, a nivel de perfilado, se puede, como vamos en el ejemplo, definir perfiles de HR, Francia, España, Italia, en fin, va a depender siempre del contexto y poder definir esos criterios de visibilidad local. Bueno, esto es un poco el ejemplo que os estaba comentando, poder definir condiciones específicas en cada perfil, en cada perfil, por ejemplo, el HR de Francia, en este ejemplo, podría ver los datos de las empresas HCP de Francia y HCP Norte de Francia, es decir, dos empresas que conforman o que forman parte del territorio francés. Y también se podrían definir algunas limitaciones funcionales, por ejemplo, lo que he comentado, que determinado perfil, en este caso, el ejemplo es el HR de Francia, solamente puede acceder al módulo de gestión de ausencias, que es uno de los procesos que hemos visto antes, o módulos, áreas funcionales, que también tiene talentia, solamente pudiera acceder en modo lectura. Es decir, estamos en este momento configurando el comportamiento de cada perfil de el HR local. El tercer punto de esta parametrización que está haciendo Patricia, después de definir el contexto, después de definir también los perfiles de acceso, pues es definir la especialización de las codificaciones. Es decir, en organizaciones que están distribuidas en muchos territorios, hay una necesidad de gestionar tablas utilizando codificaciones locales. Comentábamos antes el ejemplo de tipos de contrato o categorías de convenio. Entonces, el equipo Corporate utiliza, en este caso, talentia Correchar para definir codificaciones diferenciadas para cada territorio y una codificación global de referencia para normalizar los datos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en el ejemplo que os estaba comentando, tendríamos una serie de codificaciones, en este caso, los tipos de contrato, y se podría crear una serie de codificaciones locales, las españolas, las italianas, las francesas, de forma que tendríamos una codificación local, pero además una codificación global que nos va a permitir normalizar datos. Es decir, por ejemplo, el contrato 401, 402, 410, en España, es un contrato del tipo temporal, como también lo es el contrato código 2 o código 3, en los tipos de contrato italianos. Con esto, lo que nos va a permitir el sistema es, y es un ejemplo simplemente, el tipo de contrato, pero nos va a permitir después tener estadísticas o analíticas a nivel Corporate y también a nivel local. Y esto se podrá aplicar a cualquier codificación diferenciada que tengamos en el sistema. Después veremos un ejemplo de cómo quedaría esto. El cuarto punto, poder diferenciar introducción de datos, digamos, por contextos o por usuarios. En este caso, pues, ¿cómo va a introducir los datos en el sistema? La e-chart de Francia, Alicia. Entonces, el uso de sistemas nacionales de clasificación, pues, bueno, digamos que requiere de una máscara, por ejemplo, de alguna forma, diferenciada por país o por contexto. En el ejemplo, en el contexto francés, pues, hay una codificación, que son las INSE, que es una tabla, pues, donde se identifica unívocamente el código del municipio en Francia. Por ejemplo, pues, el usuario en España, pues, no tendría este campo y tendría otro. O el ejemplo que también poníamos antes, cuando dice a... ...el sistema. Por ejemplo, ver la ficha de un empleado, pues, no verá el campo segundo apellido, cuando sí, por ejemplo, lo verá Estefanía como responsable en España. Pues, bueno, aquí el sistema, bueno, tiene, digamos, la posibilidad de definir lo que llamamos el diccionario de datos o el comportamiento de cada campo, a nivel sistema. Es decir, que seríamos capaces de definir en el listado de todos los campos que tenemos en la solución, cuál es el contexto, en este caso, para que lo vamos a poner disponible. En este caso, el contexto de Francia. Por tanto, no lo va a estar en otros contextos locales. Esto se puede hacer así con absolutamente cualquier campo de la solución. Entonces, bueno, a nivel usuario final, esta sería Alice, la responsable de Francia, accediendo a la ficha de Natalie. Y aquí ella, pues, podría visualizar o modificar en concreto el código INS con las codificaciones específicas de los municipios de Francia. Bueno, a nivel de flujos operativos o de automatización de procesos, también puede ser diferente el comportamiento del sistema en función del país. ¿Qué es un proceso administrativo? Pues, por ejemplo, darle alza a una persona, darle baja, cambiar de tipo de contrato, cambiar de centro, hay un elenco, muchísimos posibles flujos administrativos que también pueden tener un comportamiento diferente en función también de la normativa local. Entonces, por ejemplo, en el contexto de España, Estefanía, está especializada en, digamos, relaciones laborales y, pues, bueno, tiene un determinado flujo para, por ejemplo, darle alta a una persona con determinados datos que requieren una determinada institución con la cual podríamos conectar para enviar cierta información o con otro software específico de la organización. Es decir, el usuario, digamos, cuando accede al sistema, en función de su usuario, de su contexto, podría tener a disposición una serie de procesos. Por ejemplo, estamos viendo aquí, pues, contratar, a partir de candidatos que se han seleccionado, crear desde cero una nueva persona en el sistema y, bueno, esto otro usuario, pues, quizá verá otro tipo de procesos y lo que hay por debajo del proceso. Porque este proceso es un proceso que efectivamente está automatizado y incluso podrá generar algún tipo de envío de información automática a otro sistema y quizá en otro país, pues, lo envíe a otro sistema o tenga otro tipo de salida de datos. Bueno, esto sería un flujo, por ejemplo, en este caso de alta de una persona para José Estefanía y comentábamos que cada flujo podría tener incluso un comportamiento diferente. Esto no es un proceso de definición de cómo se comporta el flujo y aunque esto sea un pelín más técnico, pues, bueno, simplemente aquí que veáis que este proceso, este workflow administrativo al finalizar, tener un XML con unos datos de la nueva alta, un fichero realmente, que podríamos enviar a determinado sistema y ese fichero, pues, va a tener una determinada estructura que puede ser diferente en función del país, en este caso del contexto. Bueno, en sexto lugar, ¿qué otras cosas se puede hacer con Core Char? Hablábamos de análisis consolidado. Obviamente, habíamos comentado la diferente codificación de las tablas. Esto obviamente tiene una consecuencia y es el poder hacer un análisis de los datos de forma global y de forma también local. Entonces, bueno, analizar datos que provienen de gestiones territoriales diferentes necesita, frecuentemente, tener un trabajo costoso para manipular esos datos y poder normalizarlos. El poder, de alguna forma, tenerlos ya con ciertos mecanismos normalizados dentro del sistema nos permite definir analíticas que agregan datos que incluso han sido introducidos con codificaciones locales diferentes. Pues, bueno, Talentia tiene un sistema para generar cualquier tipo de analítica. Esto, por cierto, hoy veis a ver un poquito, ¿no? La punta del iceberg, digámoslo así, lo que es este sistema, pero además, os avanza que tenemos previsto un webinar específico para tratar la analítica de recursos humanos con Talentia. Pero, bueno, os adelanto que el sistema permite crear cualquier tipo de analítica y simplemente a través de un campo, ¿no? Nos permite generar una codificación o una analítica, en este caso, global o local, digamos, de los datos. En este caso, vemos aquí cómo está marcada la opción solo global porque estamos pidiendo que nos saque un gráfico, una analítica por tipo de contrato, pero solamente queremos que nos saque cuáles son temporales y cuáles son indefinidos en toda la organización. Podemos elegir el tipo de gráfico que queremos sacar y el sistema nos va a sacar, en este caso, pues un cuadro de mando. Podemos ver cómo tendríamos aquí una analítica en la parte inferior derecha por tipo de contrato donde nos va a sacar solamente los contratos que son indeterminados y aquellos que son determinados. Además, esta analítica, lo veremos después en el vídeo, tiene también un drill down, es decir, que nos puede llevar a un informe de los datos también totalmente configurado. de hecho, aquí veríamos también el ejemplo como pinchando en determinado punto de esa gráfica, pues podríamos ver cuáles son esas personas que tienen, en este caso, los contratos indefinidos o indeterminados y pudiendo ver además que están en diferentes sociedades, España, Portugal, UK, Francia o el Corpo. Bueno, también es importante destacar el hecho de que en esta plataforma podemos definir diferentes estructuras. Hablábamos de estructuras organizativas, las jerárquicas, también jurídicas o de sociedades, también por roles o puestos de trabajo, por equipos, por centros de coste, también para revisiones salariales, por proyectos. Esta definición de estructuras y además versionadas dentro de cada estructura nos va a permitir no solamente visualizar la información desde diferentes digamos formatos, sino también esos procesos automáticos que comenzábamos antes requieren de un flujo de aprobación y nosotros podremos definir qué flujo queremos, o mejor dicho, qué estructura queremos que ese flujo utilice para ese proceso de aprobación. Por ejemplo, queríamos utilizar una estructura de centros de coste o equipos de trabajo en lugar de una jerárquica para determinada aprobación. Por ejemplo, para aprobar la baja de una persona queremos que el jefe de proyecto y no su responsable jerárquico forme parte de ese flujo de aprobación. Obviamente, estas estructuras, además de servirnos para esos flujos, nos permite representar la información. y aquí, pues bueno, realmente también está relacionado con el punto anterior de las analíticas. Podremos ser capaces de representar estructuras bien jerárquicas, bien de equipos, bien de proyectos, con datos también analíticos, de forma que el sistema nos va a dar estructurada la información y navegable, ¿no? En función de la unidad organizativa o del centro de coste en el que estemos visualizando la información. En este ejemplo, podríamos ver incluso porcentaje de trabajadores eventuales, mera de edad o distribución por sexo. Pero esto también es configurable en las analíticas que se quieren mostrar en dicho organismo. También habíamos comentado la funcionalidad o la posibilidad de gestionar multicontratos. Obviamente, en sociedades complejas, en el caso que estamos tratando hoy, sociedades multipaís, pues es un es una cosa normal, ¿no? Tener una persona, por ejemplo, de edad de alta incluso en diferentes sociedades, ¿no? Esto requiere de una gestión multicontrato, es decir, que una persona pueda tener al mismo tiempo dos relaciones o más, ¿no? Esto puede incluso tener una consecuencia a nivel retribución. En el ejemplo que estáis viendo, esta persona que está gestionando Patricia, como dicha global, John, John Mollon, pues tiene activas dos estructuras retributivas diferentes con no solo un paquete retributivo diferente, sino incluso una moneda diferente en dólares y en euros, ¿no? Entonces, esto, obviamente, a nivel de gestión, pues por debajo lleva, lleva, pues una, tiene una importancia, ¿no? A nivel de poder también sacar la analítica y el reporting de los costes de esta persona. Entonces, bueno, como conclusión y ahora vamos a ver enseguida cómo quedará, cómo podría quedar, Este ejemplo que estamos viendo en el sistema como haya definido, en un vídeo de seis minutos, como conclusión antes de ver el vídeo, la transformación digital en los últimos años ha traído nuevos modelos de comunicación, compartición y participación inspirada en modelos globalizados y, bueno, la situación de COVID, en mi opinión, pues no ha hecho más que esto de elevarlo a la enésima potencia y ser un, digamos, un acelerador, de estos procesos de digitalización y globalización. Pues bueno, en este caso, Talente Acorechar sería, o puede ser el enlace, el puente entre el corporativo y las sedes locales y hacer posible una nueva manera globalizada gestionar personas teniendo en cuenta especificidades locales. Esto al final, pues como digo yo, es el, con la, el cimiento, ¿no? para poder después adoptar políticas de digitalización y de descentralización en el empleado, Pero hoy realmente lo que nos estamos centrando más es en el usuario, el usuario e-char, tanto el corporativo como el, como el e-char local, ¿no? de algún país y, digamos, en otros webinars pues veremos también la experiencia, digamos, de un manager de un usuario final, ¿no? de un empleo, un empleo y self-service. Pues bueno, vamos a, vamos a compartiros ahora como os decía, un vídeo y, vamos a ver, si soy capaz, bueno, el vídeo tiene, de alguna duración de unos seis minutos, tiene música, más que yo he hablado bastante, sí que os recomiendo que os lo podáis poner en pantalla completa para poder ver mejor toda la información. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Nuestras referencias son clientes de repartidos en realidad aquí por todo el mundo y con actuación en cualquier sector de actividad. Empresas normalmente medianas, grandes, con la gestión de las personas. Y esto es todo lo que os quería comentar. Hoy son ahora menos 10, así que dejamos un turno para preguntas, si las ha habido o si las queréis hacer ahora a través del chat. Hola, únicamente nos pregunta Sofía si se puede enlazar su software que tiene ahora mismo, bueno, de una plataforma e-learning con este software que nos has mostrado. ¿Tienen ya una plataforma de e-learning? Sí, un software de recursos, sí, para gestionar la formación. Sí, claro, claro. Talentia se puede, digamos, enlazar con cualquier otro software o bien de gestión de talento o bien con gestión de e-learning. Es decir, lo que hemos hablado hoy es realmente una plataforma core para gestionar datos core que se puede, digamos, enlazar con otras plataformas. A partir de ahí puedes también activar otros módulos, otros procesos de talentia, como por ejemplo nuestro módulo de formación y, por ejemplo, activar dentro del módulo de formación de talentia el e-learning que ya tienes tú contratado o activar el propio e-learning de talentia. Eso es estudiar el caso en concreto. Pues muy bien, muchas gracias Miguel. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Qué os parece? Pues bueno, daros las gracias a todos por vuestra presencia hoy en este webinar y deciros que seguiremos enviando nuevas convocatorias a nuevos webinars y que os estaremos informando. Muchas gracias Miguel por tu tiempo. Muy bien, muchas gracias Laura. Muy muchas gracias a todos. Venga, hasta la próxima. Saludos. Mucho ánimo a todos. Chao. Adiós.